y muy buenas a todos poneros cómodos y bienvenidos al canal de romano dolorosa en el día que pensábamos que disney speedstorm ya había llegado al tope de lo lastimoso pensábamos qué bloqueado aquí no bloqueaba a nadie pensábamos que ya bueno espérate que ahora me salen un montón de novedades que novedades algo de cosas nuevas o que de cosas nuevas ahí vale pensábamos que ya había llegado al tope de lo ruin vale cuando vamos a ver un par de cositas vamos a ver un par de costas hombre otro pase de temporada nuevo que hablaremos un poco más tarde todos estos paquetes un paquete de villanos ojo 10 euros 10 euros cada villano cada medio villano vale porque te da te desbloquea el villano pero nada más o sea bueno más fichas no está mal el paquete y hoy está bien contando que 10 euros te vale uno solo cuántas monedas están de este 10 y un traje vale pues bueno hombre bueno no está mal 20 euros también 10 cada uno este es el de antes vale 10 euros te con cuantos firmes bueno te dan lo mismo bueno hasta aquí oye todo normal no todo sin novedad aquí ya es donde empiezan poco a dolar los huevos empiezas a ver fichas de mejora a precio de vale 500 euros 1600 monedas que sería un equivalente a subir un par de niveles tampoco creáis que si estamos hablando de niveles muy altos nos comemos los mocos y estamos hablando de un precio de bueno a ver contando que ya estos paquetes ya no los puedo escoger porque eso supongo que uno a ver vale pero estamos hablando de cuantos hoy dos euros no estamos hablando de unos pero tengo alguno más dónde están los paquetes de monedas los paquetes de monedas por favor están aquí no vale no cuando están los paquetes de monedas a vale aquí perdón vale es verdad vamos a hablar de 1600 con 500 son 5 euros 1600 monedas con mil 60 monedas ya te digo yo que haces poco o muy poco empezamos por aquí mal 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 pero muy mal o sea que quieres subir de niveles a una velocidad normal tienes que meterle cinco pavos buscado dos por tres cada dos por tres cinco brillos en las ofertas ya te vienen cada vez menos obviamente por cierto mira esta oferta así que está bien gratis con monedas del juego me gusta a la úrsula que tenía me quedaba una y este que es gratis también vale hasta aquí todo correcto vale hasta aquí todo podemos decir que estaba bastante bien vale pero nos venimos aquí y todo esto es de son pases de pago vale que lo creo o se supone que son ilimitados es decir una vez pagas no es un pase de temporada sino que puedes jugarlo cada vez que quieras porque no me pone fecha por ningún sitio pero nos pasamos a la temporada 7 parte 2 que es el nuevo pase de temporada el cual me parece una verdadera y auténtica vergüenza vale a ver si nos podemos nos deja ver cómo vale aquí tenemos el pase en primer lugar como personaje este lo teníamos en el pase anterior y es un único personaje el que desbloqueamos con todo el pase sí que podemos mejorar a repara félix pero un único personaje el que podemos desbloquear a lo largo de todo el pase hemos pasado de poder desbloquear a cuatro personajes a desbloquear a uno solo y el otro repetido pero bueno diréis oye por lo menos el dinero será menos no vale exactamente lo mismo este pase que cualquier otro sí que te pone ahí de fondo que puedes desbloquear a félix pero para desbloquear a félix pues tenías o que haberte cebado en el anterior pase o la otra cosa que me ha reventado un poco los cojones que es que quitando alguna caja que otra vale vamos a ver alguna si os fijáis ahora las cajas te dan menos fragmentos de personaje tres fragmentos tres fragmentos estás misteriosa cinco fragmentos vale de un personaje repetido cuatro fragmentos antes estaban cinco y diez de estos ves aquí no te daña fragmentos tres fragmentos de tal tres han bajado el ratio de recompensas una barbaridad exagerado pero exagerado aquí te solían dar tres fichas ahora te dan una vale y es que es así con todos vale es así con todos se han pasado ya tres pueblos reduciendo el contenido de algo que ya que estás pagando pero a límites insospechados y si se esté fijando cuántas maneras hemos visto de ralph porque hasta la fecha mira las primeras dos monedas de ralph con el condicionante de que tengas desbloqueado pues la mayoría del pase es decir la mayoría de todas estas carreras que como se desbloquean la mayoría de estas carreras o cómo se consiguen las tres la estrella mínimo pues por lo general mira la rana gustavo la rana gustavo o sea van a poner un personaje nuevo que lo vas a tener que tener al nivel 20 para hacer esta misión que seguramente sea de pago aquí necesitas ya que es parro como no ya que es parro es más o menos fácil de conseguir pero bueno es que aquí estás hablando de un personaje nuevo que ni siquiera está metido dentro del juego y por el cual lo pides ya a nivel 20 que nos lleva a eso que si tú quieres desbloquear esta misión de manera rápida para conseguir estas recompensas y este desafío necesitas que chiclín para casa por caja bueno ni tan mal pero es que así seguimos es que así es en todo hemos conseguido de momento hemos visto dos fichas de personaje para ralph vale bueno 5 para jafar veis y es que todas las recompensas todas 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 han reducido una salvajada 4 para para úrsula pero necesitas a quien a ver frente firmen al 40 casi nada casi nada el que tenga firma en la 40 gratis que me lo diga vale firmen aquí te dan fechas de firme pero que necesitas a úrsula hombre mira vaya otro personaje que era difícil de conseguir y para conseguir las últimas 12 monedas y desbloquear necesitas haber completado todo lo anterior incluido lo de la rana gustavo porque te piden las tres estrellas en cada punto de la carrera en cada punto en cada carrera que os quiero decir con esto se están pasando ya tres pueblos esto ya 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 no las otras veces que he hecho comentarios sobre este juego por lo general negativos han sido justificados estos ya es que no es que esté más que justificado es que lo estamos viendo cada vez nos ofrecen más por el mismo dinero o sea perdón la frase del revés cada vez nos ofrecen menos por el mismo dinero una verdadera salvajada de precios para para eso es que directamente la rana gustavo no está en ningún sitio bueno aquí ahora nos va a salir todo esto es que se les ocurre verás porque no lo he visto vale ves bueno a ver que se me desbloqueé esto ahora que no sé por qué es la avenida tontería dónde está la rana gustavo dónde dónde está la rana gustavo por favor porque esto de aquí ya estaba vale esto de aquí ya estaba puedes haber cogido y haber tirado y haber puesto este para poder conseguirlo de alguna u otra manera dentro del pase porque dentro del pase se conseguían estos tres este muy difícil conseguirlo dentro del pase este muy difícil conseguirlo dentro del pase y es que encima si queremos luego tirar a las fichas estas de aquí necesitas tener el pase desbloqueado por lo tanto no podrías optar a fichas de félix o sea de ralph oa fichas del sargento callum si no has conseguido antes desbloquearlo con todo esto que os quiero decir el pase es la mitad de la mitad de lo que nos ofrecían hace 3 4 pases me voy a remitir al de aladín o al de que el de alardín conseguías aladín o sea el genio a jasmin aladín y yafar de manera fácil porque yo desde los primeros que jugué y conseguir esos 4 de manera fácil y ahora mismo o pagas o pagas el pase más pagas personajes más pagas tal y todo esto a que se debe mayormente a culpa nuestra porque digo culpa nuestra muy sencillo si no pagáramos por nada de todo esto no se empezarían a incrementar los precios porque los precios se ponen porque la gente lo compra yo desde luego va a ser el último pago y no no voy a coger ni el pase de temporada este ni voy a coger ningún otro pase ni voy a coger absolutamente ningún tipo de contenido más porque esto ya me parece salvajismo estamos hablando de un juego que es para todos los públicos y estamos viendo de que casi es una hipoteca el jugar a este jodido juego un free to play que sinceramente la gracia es en cierto punto ir completando colecciones y teniendo personajes pero es que ahora mismo ahora mismo con toda la reducción que hay de recompensas toda la reducción y conseguir personajes es humanamente imposible te tiras meses para conseguir un solo personaje y que haya suerte ya sea con con los gachapones estos diarios o tirando aquí porque tirando aquí perdona pero yo me costó que saliera aumentos para el rey candy por probarlo en dos estrellas pero todos los de la temporada pasada que conseguí todos los posibles porque por eso conseguía a ralph con todos los posibles sólo conseguí a rey candy a dos estrellas o sea únicamente pagando el pase de temporada teniendo ni se sabe cuántas horas en el juego y habiendo cogido pues eso todos los personajes que tenía que me faltaron yo creo que alguna estrella para no para conseguirlo a ralph a dos estrellas y tener más recompensas pero aún así ya os digo se está desmadrando los precios de este juego ahora mismo es que estamos hablando de un pase 10 euros por un pase incompleto y que sólo te da un único personaje hasta dónde vamos a llegar ya lo próximo es que miedo me da a mí lo próximo o que van a sacar que va a ser que un pase donde sólo te den una rueda y luego vayas desbloqueando el resto del coche es que yo ya sinceramente no quiero darle más publicidad probablemente este sea el último vídeo que haga ya de disney speed storm perdón disney speed storm vale en el canal a no ser que apoyéis o que os conforméis con los personajes que tengo para echar carrerías con los personajes que tengo y ya sinceramente no me voy a meter un céntimo más porque es que se han pasado ya tres pueblos y es que a cada actualización es una cagada nueva vale yo no sé vosotros como lo veréis espero vuestra relación en comentarios mucha gente me dio la razón en los vídeos anteriores de que esto ya es un salvo un salvajismo y es que espero que recibir ese mismo apoyo así que luego tontos en todos los lados y hubo gente que dijo no es que yo prefiero que mi coche vaya a tu flama pues ya sabes luego vete con un fiat punto hecho mierda por la calle espero que de verdad entendáis que este vídeo es una crítica ya dura o por lo menos intenta que ser dura con respecto a este tipo de juegos y sobre todo juegos que son de carácter infantil o buscando un público infantil que yo desde luego es que esto no sé ni cómo lo toleran porque me parece abusivo sin más espero que no seáis unos gachapones aquí en los comentarios nos vemos en el siguiente